Amigos, estamos iniciando ya un nuevo mes en esta reflexión de los salmos. En este sábado primero de abril, hoy vamos a tomar el texto de Jeremías que se nos propone como salmo. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor. Anúnciela aún en las islas más remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como el pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob y lo rescató de las manos del Poderoso. Ellos vendrán para aclamarlo al monte Sion y vendrán a gozar de los bienes del Señor. Entonces se alegrarán los jóvenes. Danzando se sentirán felices jóvenes y viejos. Porque yo convertiré su tristeza en alegría, los llenaré de gozo y aliviaré sus penas. Así que hoy dice, el Señor cuidará de su pueblo como un pastor a su rebaño. Ese cuidado que tiene Dios y usa la analogía de un pastor. Salmo 23, también el profeta Ezequiel habla de los malos pastores y donde Dios dice, yo mismo voy a ser su pastor. Yo mismo voy a ser el pastor. Yo mismo voy a cuidar al rebaño. Pero también el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, Jesús dice, yo soy el buen pastor. Entonces se usa mucho esa figura de quien cuida, apacienta, protege, da la vida por su rebaño. Eso va a ser Jesús. Jesús va a dar su vida por todos nosotros en la cruz. Eso vamos a recordar en estos próximos días santos. De hecho mañana, en este domingo de la pasión del Señor, vamos a recordar esa entrega. Ese amor al punto de dar su vida. Así que tenemos un buen pastor. Mucha gente dice, es que yo siento que no está conmigo. Eso es exactamente. Eso siente usted. Pero sus sentimientos son una cosa y la verdad es otra. La verdad es que Dios siempre está con nosotros, porque Él es el buen pastor.